¡Contra! ¡Tenéis con el Jesucristo! ¡Y con esos pétalos me hicieron! ¡Eh! ¡Mano salida! ¡Mano salida! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mano salida! ¡Mano salida! ¡Eh! 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 ¡Se lo damos en tres, dos, uno! Me siento más sincero que una noche de amargores Me duele ya no sentir los dolores Duelo más que a un ciego los colores Peso más en la balanza que errores Yo voy reptando dentro de un campo de minas Me da igual que explote, no tengo autoestima Me siento como un barco nadando siempre a la deriva Tengo confianza en mis zapatos Y sobre todo en mis putas señales de gato Sigiloso como un yamacaci entre las paredes Y si me matan yo solo me mato Como un gato, porque verlo nada Te estoy parando un penalti como que ignorabas Me da igual lo que hagas, estoy lanzando lava Y se está consolidando con el agua Se está convirtiendo en magma Es tan fuerte que hasta me quema el aura E intentando salir tantas veces de la jaula Que se ha hecho incluso parte de mi calma Se está convirtiendo en magma El arma se está convirtiendo en karma El karma se ha pagado a domicilio Porque se ha vuelto un suficio utilizarlo como arma Lo utilizan como daga Y aunque no la desenvainan la tienen Quizás intentan detener la cara Que les mira cuando su mente se pierde Cuando su mente se pierde no es nada Porque por dar la cara estoy llevando cruz a la espalda Y de tanto llevarla no sé si me llamo Daniel o Atlas ¡Yau! ¡De na pero nos vemos! ¡Vamos!